Aunque todavía el calor es intenso en el hemisferio norte, aquí en Miami, ya comenzamos a notar que los días poco a poco son más cortos en lo que se avecina el otoño. Y bueno, con la caída de las hojas, la disminución de la luz, también cambia la paleta de la moda, incluyendo los colores del maquillaje. Nuestra muy querida amiga y maquillista extraordinaria, Mariela Bagnato, nos visita con lo último para la nueva temporada. Bienvenida, Mariela. Gracias, Mercedes. Primero, estás preciosa. Muchas gracias. Una palabra para la ocasión. Tu maquillaje aplicado. Muchas gracias. Bellísimo. Es un poquito de lo que se viene. El otoño invierno viene súper lleno de tendencias súper oscuras, delineadores, rasgos fuertes, cejas masculinas, pestañas tipo Twiggy de la época de los 60. Así que eso es lo que vamos a ver en este avance de otoño invierno. Ojos de gato, así como los que tienes. Ojos de gato, smokey eyes. Y siguen los labios súper nítidos en colores fuertes, en vinotintos, en colores neón como naranjas. Bueno, estamos viendo un poquito de las imágenes de los que hicimos con algunas modelos que todas podemos usar. Uno lo ve en la tendencia de las pasarelas de Europa y dice, yo no lo puedo usar. Si se puede usar tranquilamente, marcamos mucho las cejas como están viendo. El delineador tipo ojo de gato o cat eye, como le dicen, muy sobrio. Y ahí podemos jugar con los labios más rojos, más intensos. Ahora, a veces a la mujer le da un poco de temor utilizar los labios muy rojos. Yo sé que uno se acostumbra a un color y luego como que cambian las temporadas y no quiere cambiar esos colores. Sí, yo como maquilladora principalmente también a veces no me gusta usar mucho el rojo. Pero podemos utilizarlo combinando el look. Si vamos con un look más sobrio, los ojos tienen que ser más delicados, con un delineador o un color más natural. Y los labios rojos, siempre darle el toquecito de color con algo, o los ojos o los labios y combinarlo. Y entonces las mejillas. Las mejillas vienen coloridas también. Se están usando mucho los colores ocres, los colores rosados, anaranjados. Pero más bien, cuando vamos con los labios muy fuertes, mantener el rostro más limpio. Ahora, Mariela, ¿qué tal esas chapitas de brillo, el glitter? Ajá. Que por lo menos a mí me encanta. Yo sé que es de niñitas, de jovencitas, pero nos encanta. ¿Un toquecito todavía debe utilizarse o ya está pasando esa moda? Se usó mucho durante el verano, pero sí en la parte del lagrimal a veces uno puede iluminar un smokey eyes con un toquecito de metálico que siguen estando muy de moda. Viene el azul muy fuerte, el morado muy fuerte. Entonces son colores que se puede tranquilamente combinar con un plateado. Y para los labios, ¿un poquito de brillo también o más mates? Se usa un poquito más mates y siempre usando los contrastes, como te decía. En algunas modelos que tenemos imágenes están los ojos más fuertes, los labios más claros. Otra tiene los colores más neon, tipo rojos y naranjas que se están utilizando, pero siempre dándole el balance. Muy bien, Mariela. ¿Y de alguna manera se sigue combinando los labios y el color de las uñas o ya no tanto? Sí, siempre es un punto para destacar. Ahora viene mucho el color azul. No nos vamos a poner los labios azules, pero sí podemos combinar los ojos en colores azules tranquilamente. Muy bien, muchísimas gracias Mariela Vagnato por acompañarnos hoy en Noti Mujer. Y saludos a los abuelos de Mariela que nos ven allá. Y al resto de la familia pues se ofenden en Argentina. Sí, pero a los abuelos los queremos mucho. Sí, yo sé. Besitos a ellos. Pronto vamos a estar en Argentina para que nos vengan a visitar. Bueno, en cuanto regresemos amigos, los abuelos.